Un nuevo día y una nueva ocasión en la que el feminismo se inventa monstruos imaginarios, enemigos, invisibles y problemas que no existen. En este caso me estoy refiriendo a la violencia económica. Y no, no estamos hablando de la típica brecha salarial. En este caso hablamos de algo diferente. Escuchad. Anota porque te voy a explicar para que le expliques tú a tu novio que repartir los gastos al 50% si los dos no cobráis lo mismo no es ni feminista ni igualitario. Si este vídeo lo estuviese diciendo un hombre, lo estuviese comentando un hombre, sería acusado de mansplaining o alguna tontería así. Por eso de decirle, chica, escucha que tú eres un poquito lerda, un poquito tonta y te tengo que explicar yo cómo gestionar tu relación con tu pareja. Mujeres hayamos accedido al mundo laboral no significa que haya desaparecido la violencia económica. Efectivamente, un gran paso en la lucha feminista ha sido el acceso de las mujeres al trabajo. Y bueno, esto es relativo, es un gran paso y un gran avance, sin duda, en el sentido de tener mayor independencia económica e incluso mayor libertad para aquellas que quieran trabajar puedan hacerlo. Ahora, no veo yo precisamente a millones de mujeres madrugando por las mañanas, levantándose para ir a trabajar, a aguantar a su jefe, a su jefa o a sus compañeros, dándole las gracias al feminismo por tener que salir cada día a currar para ganar un salario. Y conseguir ser independientes económicamente. Pero tenemos que tener siempre en mente que la igualdad no es lo mismo que la equidad. Hay muchísimas mujeres que se encuentran en relaciones en las que el reparto de los gastos les acaba llevando a una absoluta pobreza, porque no se tienen en cuenta los ingresos de cada una de las partes. Vais a ver ahora un absoluto autozasca de lo que acaba de decir, porque básicamente no sabe leer los datos que está dando. Escucha. Resultados de la encuesta de condiciones de vida realizada en 2022, un 21,1% de mujeres viven riesgo de pobreza, según los ingresos percibidos en los hogares, frente a un 19,8% de los hombres. Existe. 21,1% frente a un 19,8%. Es decir, básicamente un 21% de mujeres frente a un 20% de hombres aproximadamente. Tan solo un 1% de diferencia. Es decir, que si hubiese cogido dos otros grupos cualesquiera aleatorios, seguramente te habría dado mucha más diferencia que al elegir hombres frente a mujeres. Es decir, por poner un ejemplo, tú coges y haces este mismo estudio, en lugar de hombres contra mujeres, de personas calvas contra personas que no lo son, y seguramente la diferencia sería muchísimo mayor. Insisto, 21% frente a un 20%. Pero claro, como no saben leer los datos, pues luego pasa lo que pasa. Existen múltiples causas que provocan esta situación. Por ejemplo, que las mujeres solemos recibir un salario menor que los hombres, o que solemos ser nosotras las que realizamos los trabajos no remunerados o peor pagados. Por eso, cuando una pareja decide formar un proyecto de vida juntos, no necesariamente tener hijos, dividir los gastos al 50% no es ninguna muestra de equidad. Habría que tener en cuenta los ingresos de cada parte. Es decir, si una parte cobra 3.000 pavos y la otra parte cobra 1.500, si tienen que pagar un alquiler de 1.000, lo que a uno le supone un tercio de su sueldo, al otro le supone tan... Y esto es lo que digo muchas veces de otro de los problemas del feminismo, y es que cogen debates que, en el fondo, pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, lo que está hablando aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se deben gestionar las finanzas dentro de una pareja donde hay esta disparidad? Donde uno de los dos cobra 3.000 euros y el otro 1.500. Este es un debate legítimo e incluso interesante. Pero, como lo ponen todo bajo el paraguas del feminismo, no nos dejan centrarnos en este debate, sino que hay que rebatir que aquí no hay nada de machismo ni de opresión patriarcal, que es simplemente un problema de finanzas en pareja. Un sexto. Esto es matemáticas. Y yo no me sé ni las tablas, ¿eh? Tampoco hace falta tanto. Además, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos gastos que solo corren por parte de las mujeres, como las pastillas anticonceptivas, o si hablamos del proceso del embarazo, todas las vitaminas y suplementos que tenemos que tomarnos, o todas las... Hombre, eso no sé en qué pareja se dará, pero yo creo que en la mayoría, por ejemplo, lo de las pastillas anticonceptivas, pues nos lo acabamos dividiendo a medias. Ropa nueva que nos tenemos que comprar porque nuestro cuerpo cambia. Y yo creo que cambia porque estamos embarazadas de un bebé que creo yo que es de dos, ¿no? Incluso los productos de higiene íntima, como compresas o tampones, que aunque no sean productos que atañen directamente a ambas partes, son gastos con los que una mujer tiene que contar. A ver, son gastos con los que una mujer tendría que contar independientemente de que esté en pareja. Es decir, no me puedes comparar las pastillas anticonceptivas o los gastos que son fruto directo del embarazo con productos de higiene femenina que no tienen nada que ver con la pareja. Es como si yo ahora digo, no, pues mi pareja tiene que financiarme también los gastos de los productos que yo uso para afeitarme o algo así. Está comparando dos cosas que no tiene sentido comparar. Estaría bien que se tuvieran en cuenta a la hora de planificar la economía familiar. Aunque si hablamos de cosas a tener en cuenta, deberíamos empezar por la sexualización a la que se están sometiendo a las menores en verano, de los que hablaremos en el siguiente vídeo. Toma nota. Ah, bueno, ya estaba imaginando que esto no tenía ningún sentido con el vídeo. Pero, en cualquier caso, el vídeo va de que una persona que gana más dentro de la pareja tiene siempre que aportar más que la persona que gana menos. Bueno, es que el tema no es tan fácil. Como digo, es un debate interesante, pero no es tan sencillo como esta gente lo hace ver. Porque, ¿por qué gana más un miembro de la pareja que el otro? Por ejemplo, podría ser que uno de los dos, el que gana menos, gana menos porque ha renunciado a un ascenso en su trabajo. Simplemente porque no quiere mayor carga laboral, porque no quiere mayores niveles de estrés. Y, ojo, según Business Insider, esto ya es una tendencia, con un nombre moderno absurdo, pero que muchos jóvenes están ya renunciando a tener mejores proyecciones laborales, mejores carreras, mejores ingresos a largo plazo, con mejores puestos, porque simplemente quieren tener más tiempo libre y vivir una vida más tranquila. Y, ojo, ninguna crítica. Están ten todo su derecho de hacerlo. Pero, claro, esto tiene implicaciones dentro de la pareja. Imaginad que uno de los dos renuncia a ese ascenso para tener una vida más tranquila y el otro no solo no renuncia, sino que lo busca activamente y, al final, acaba ganando el doble que su pareja, pero, a cambio, a costa de tener muchísimo más estrés y muchísima mayor carga de trabajo. Ahí seguiría siendo justo que el que más está esforzando y más está trabajando aporte más en los gastos de la economía familiar que la otra persona a la que simplemente no le apetece trabajar tanto. Pero, como digo, es un tema complejo y es que no solo en el tema de los ascensos. Por ejemplo, ¿has seguido tu pasión o has seguido el camino que te va a llevar a un trabajo que te dé más dinero? Porque podríamos estar hablando de una pareja en la que uno de los miembros tiene una pasión, pero ha decidido no seguirla porque no da tanto dinero y ha seguido otro trabajo que odia, que rechaza absolutamente, pero que le permite ganar más dinero para llevar una vida mejor. Y, en cambio, el otro miembro de la pareja ha seguido su pasión, ha seguido sus deseos, lo que le hace feliz a cambio de ganar menos dinero. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Veis cómo no es tan fácil y simplista como esta gente que lo reduce todo al absurdo de decir no, tú ganas tanto, yo gano tanto, por lo tanto, tenemos que pagar proporcionalmente. La cosa es más complicada. Y ya por poner un último ejemplo, también el sueldo va muchas veces en función del riesgo que se corre en el trabajo. Y ya que lo ha puesto desde el punto de vista feminista, vamos a rebatirlo con datos de hombres y mujeres. Los hombres suponen el 95% de las muertes por accidente laboral. Es decir, que si en la pareja el hombre está llevando a cabo un trabajo que es mucho más peligroso que la mujer y por eso está recibiendo más dinero, es justo que pague más a la hora de gestionar las finanzas de la pareja. No, Cindy, no es tan sencillo y tan simplista como tú lo vendes. Por cierto, hoy en día ya hay muchísimas mujeres que no solo es que ganen lo mismo, sino que ganan más que su pareja masculina. Esto no es un caso raro que es casi imposible de ver. Y de hecho, muchos comentarios se lo han dejado así en su vídeo. Este, por ejemplo, sinceramente, en mi círculo de amigos la mayoría de las mujeres ganamos mucho más que los hombres. Tal por hecho que las mujeres ganamos habitualmente menos, me extraña. Así que en este caso casi podríamos estar hablando de una actitud paternalista frente a las mujeres viniendo de una feminista. Ahora también es cierto que Cindy tiene razón al hablar que de media en la mayoría de los casos cuando tú tomas una pareja heterosexual, el hombre ganará más dinero que la mujer, pero no en el sentido, al menos creo que no lo está vendiendo tanto, no ha hecho tanto hincapié en esta parida, en ese bulo feminista de la brecha de género. El hombre va a ganar más en la mayoría de las ocasiones por un tema de elección, de libre elección, por lo que decide esforzarse en el trabajo, por los trabajos que decide elegir, por los riesgos que toma, etcétera, etcétera. Es decir, ¿un hombre cobra más de media que una mujer en España? Sí, absolutamente, las estadísticas lo dicen. Ahora, ¿es esto fruto de una desigualdad, de una discriminación, del heteropatriarcado, etcétera, etcétera? Absolutamente no. Y los datos y la ley, así lo respaldan. Y ya al margen de paridas, de feminismo y cosas similares, si me preguntáis mi opinión, pues depende, depende de cada caso. No hay una elección buena y una mala. Por ejemplo, si tienes el ejemplo que ha dicho Cindy Takanashi, de que una persona gana 3.000 y la otra 1.500, si ambos deciden pagar el 50%, para mí está bien, pero el que gana 3.000 tiene que saber que va a tener que adaptar su nivel de vida a lo que gana, al nivel de vida del que gana 1.500. No puedes pedirle a una persona con la mitad de sueldo que lleve a un ritmo de vida como el que tú puedes tener ganando 3.000 euros al mes. Si los dos lo tienen claro y a los dos les parece bien, pues genial. Ahora, si deciden ir por el otro camino por pagar proporcionalmente para poder llevar un estilo de vida no de 1.500, no de 3.000, sino algo entre medias, pues genial también. Cada uno se arregla las finanzas con su pareja como le da la gana. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.